Ahí está Tevez, sigue Carlita, sigue Tevez, aparte van a buscarlo entre tres y arla y ahí está, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ¿Para qué haces a Pache? Te perdono porque yo voy. Este es Cassini, Caña está habilitado, Caña está habilitado, que bien le hizo Caña. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Boca, a los 42, Yarley, 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 sí Pedro, Yarley, Rasen 0, Boca 1. Está Levy, Claudio, se para el cronómetro, Claudio. Mirá a Boca como quiere más, con Yarley, con Yarley, Yarley y GOOOOOOOL! 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 De Boca, a los 11 minutos, el brasileño sí, Pedrito, listo, Yarley, River 0, Boca 2. Yarley le quitó la pelota a un contrario para llegar a hacer la jugada que hizo. Porque estuvo peleando la pelota contra la raya, y aquí la tenemos. Está frente a Rojas, usa bien el cuerpo, lo desplaza, Rojas tiene la desgracia de caerse. Sin embargo, Yarley todavía tiene que hacer la pausa. Amada, y pasa a dos jugadores. El pelotazo para Yarley, busca el gol del triunfo, el gol del campeonato, Yarley Gol. GOOOOOOOL! 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 El club atlético Boca Acaricia el campeonato El 1-0 Y Arley Se anima el pibe de afuera Carvalho, a ver que hace Este barrio está habilitado Esto vale para el primero río Oh, y Arley que no puede Gol 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 Inbode Ríos Y Arley Calcanar, eh Y Arley Golazo Gol 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 De Boca Si, de Boca Que todavía vive Que todavía vive